Y seguimos con una entrevista muy interesante, muchísimas gracias a las personas que continúan con nosotros, ponga mucha atención en casa, está con nosotros Sofía Escobar, ella es activista feminista, pero también es abogada antipunitivista y vamos a estar hablando acerca del día de mañana, mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y usted en casa sabe muy bien que hay ciertas movilizaciones y Tuxtla Gutiérrez no es la excepción, Sofía muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Oye, pues quisiéramos platicar acerca de la importancia de alzar la voz el 8 de marzo, ¿qué es el 8 de marzo? Las mujeres de pronto, salimos a las calles en este día tan importante para visibilizar ciertas cosas, pero muchos en casa pues todavía no entienden el movimiento. Claro, pues el 8 de marzo conmemoramos la lucha de las mujeres, desconozco ahorita con exactitud cuántos años han pasado, pero justo fue un grupo de mujeres que comenzó a luchar por sus derechos laborales, que fueron pues nuestras primeras mártires, las primeras que iniciaron como toda esta conmemoración, ¿no? Fueron asesinadas durante su protesta y a raíz de esto, cada año las mujeres tomamos las calles como espacios nuestros, las marchas son un punto de reunión bastante importante en donde nos reunimos todas, reunimos nuestra, la rabia que venimos acumulando de tantos años por tantas injusticias, tantas faltas a nuestros derechos y pues esto, nos reunimos para gritar juntas, para compartir espacios, vivencias, para lanzar el mensaje de qué es lo que estamos exigiendo y qué es lo que nos está pasando, porque justo esto hay que recordar que las marchas son un posicionamiento y un mensaje político. Claro, y sobre todo hemos visto y hablábamos ahora fuera del aire que justamente las nuevas generaciones cada año nos damos cuenta que se van uniendo más hacia salir a las calles, hacia sentir todo esto que en una colectividad compartimos y además también cabe mencionar que el día de mañana va a ser una marcha diferente porque generalmente, bueno, pues sale esta marcha por toda la avenida central, mañana es una ruta completamente diferente porque van a partir, vamos a partir desde la Fiscalía General del Estado porque también estarán pues todas estas madres, familias, víctimas de pues hijas que han sido desaparecidas o que han sido víctimas de feminicidio. Así es, justo por esto, pensando en que las marchas son un punto de reunión para lanzar un mensaje, es reunirnos para respaldar a todas estas familias y también a todas las víctimas de un sistema de justicia que nos ha olvidado, ¿no? Bueno, nos vamos a reunir a las 3 de la tarde, ahí pueden ver la información. Vamos a hacer un meeting, van a dar el pronunciamiento distintas colectivas, distintas mujeres, también hay micrófono abierto para quien quiera dar su denuncia, quien quiera hablar de su vivencia también, de su vivencia en este sistema, pues en este sistema de justicia, su experiencia, que esto nos puede ayudar y también van a ver algunos performance que estamos organizando con muchísima conciencia, muchísimo amor hacia las mujeres, pues esto para transmitir de otra manera, de una manera más artística qué es lo que está sucediendo. Oye, ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo en casa, que en ocasiones, bueno, pues no entienden este tipo de marchas, no entienden el movimiento feminista, que de pronto solo juzgan desde, bueno, pues un completo desconocimiento, me atrevería a decir, ¿no? Pues sobre todo invitarlos a la información, porque informarnos es sumamente importante para nosotros, para nuestro entorno, es entendible que a veces hayan, pues no sé, opiniones en contra, pero también hay que saber por qué estamos en contra de algo, ¿no? Y hay que saber, hay que acercarnos a saber las distintas demandas, a saber qué es lo que estamos pidiendo constantemente las mujeres, no solo el 8, o sea, el 8 afortunadamente es como el día de un encuentro internacional para todas nosotras, pero esto, acercarnos, ser también partícipes de las soluciones que buscamos, porque la sociedad es la que se salva entre sí, ¿no? Claro. Apoyar a las distintas demandas, porque no solo nos afecta en la colectividad, afecta también a todo el tejido social. Oye, y además en el estado de Chiapas, desafortunadamente no vamos muy bien, que digamos, con respecto, bueno, pues a las agresiones hacia las mujeres, con respecto a las desapariciones de mujeres y con respecto, por supuesto, a los feminicidios. Sí, es muy impresionante, justo hablando sobre los delitos, me ha tocado ver cuáles son los principales delitos denunciados en temas de género, y pues es la violencia familiar. Es muy impresionante la problemática que hay en el estado sobre violencia familiar, y que pues desgraciadamente se sigue viendo este problema como un problema privado, que se tiene que ver dentro de las casas, cuando pues no, sabemos que la familia es la principal institución de la sociedad, y pues tiene que haber como, pues tratos desde el respeto, y esto no solo abarca a las casas, sino abarca a las futuras generaciones, las personas que conviven, entonces sí es muy impresionante. Oye, Sofía, redes sociales para la gente, las mujeres, las chicas que nos están viendo en casa, si mañana de pronto es su primera marcha, no saben con quién asistir, bueno, pues dónde pueden dirigirse en redes sociales, justamente para que, bueno, pues sepan que no están solas. Entonces, está ahorita la página de la Asamblea de Mujeres en Tuxtla, que justo es de donde salió esta acción, ahí pueden acercarse, está toda la información de la ruta, de rutas, de combi pueden tomar para las chicas que no sepan también cómo moverse en la ciudad, hay distintas colectivas universitarias, las de la UNACH también, están haciendo una convocatoria, pues para las chicas que vayan solas, sea su primera vez, y pues puedan ir acompañadas, o sea, es una acción muy organizada y de verdad bastante preciosa. Muchísimas gracias, Sofía, con esto nos despedimos y nosotros vamos a un corte.